Muy buenas tardes desde Navarra Viviendas. Hoy os voy a enseñar una casa con un gran patio y una gran terraza y vamos a proceder a ella. Como veis, tiene plantas en los costados, el patio es muy grande, mucha luz y arriba tenemos esa terraza que vamos a proceder a subir. Donde tiene unas preciosas vistas. De frente vamos a poder observar el castillo de Jubera, ahí lo tenemos. Vemos el patio, lo grande que es y la terraza, que es enorme. Y lo mejor de todo ello son estas vistas que vamos a poder ver, que son inmejorables. En verano, con el sol, con la piscina, con las hamacas aquí, es un momento inolvidable. Mirad, tenemos ahí, nos asomamos y vemos las pozas de Jubera. Donde os podéis bañar, pasar el día con los críos, con la familia. Y tenemos estas vistas preciosas del Valle de Jubera. Una paz que da gusto venir. Y de frente seguimos. Y tenemos abajo el patio y arriba el castillo. Maravilloso. Seguimos con la segunda parte de la casa de Jubera, donde en el bajo tenemos una gran cochera. Donde podéis disfrutar con los hijos, con los amigos, con la familia, con la chimenea. Poner un montón de mesas. Un botellero en la entrada de las escaleras es muy grande. Podéis darle muchas utilidades, como zona de ocio, de descanso, lo que quieras. Cuando bajas tienes ahí un precioso botellero. Y subes por las escaleras, donde sales al patio donde hemos visto antes. Y tenemos otro merendero, pero exterior. También muy luminoso, que lo vamos a ver. Salimos al patio donde hemos visto antes. Y aquí nos metemos en el merendero exterior. Donde podemos darle también muchísimas utilidades. Hacer una cocina. Un cuarto de estar. Está de ocio. Había todo mesas. Es muy grande. Tendrá unos 100 metros cuadrados. En el que podemos disfrutar con toda la familia y los amigos. Seguimos por otra parte de la casa de Jubera. Que ya veis que es enorme. Y bajando las escaleras de la cocina. Tenemos una amplia cochera. Para meter los coches que queráis. Ahora la tienen de almacén. Pero es muy grande. De frente lo usan de leñero. Para las dos chimeneas de arriba. Y un poco más de frente. Tienen un cuarto enorme de almacenaje. Aquí tenían una bodega. Y aquí tienen de almacenaje otro cuarto enorme para darle la utilidad que más os guste. Hay metros por todos los lados para hacer una casa maravillosa. Espero que os guste. Desde Navarra Viviendas. ¡Gracias! ¡Gracias!